quien no se va a asustar bien, en aritmética para quinto de primaria vamos a trabajar aproximación en números naturales y sistemas de numeración no decimal trabajamos en el libro la página 48-49 vamos a receder los ejercicios y la página 51 también donde habla sistemas de numeración no decimal vamos a ir primero con aproximación de números ahí nos dan un ejemplo en la página 48 nos dan la extensión de los océanos la extensión del océano pacífico es 166.240.992 kilómetros cuadrados y del Atlántico es 82.558.000 kilómetros cuadrados ya, entonces lo que tenemos que hacer es aproximar en el ejercicio número 1 a el orden de los millones de la unidad del millón entonces lo único que tienes que hacer es hacer tu gráfico y aplicar el criterio mirá el océano pacífico aquí está pero hay que dividirlo en unidad, decena, centena hasta que llegues al millón unidad, decena, centena, centena unidad de millar, decena, millar centena, millar unidad de millón justo está aquí en el 166 entonces lo que tienes que hacer es observar después de la unidad de millón que número sigue está el número 2 ¿cuál es el criterio? si es menor que 5 la aproximación queda igual pero si es mayor o igual que 5 aumenta 1 es el único criterio que tenemos ¿ya? si es menor que 5 queda igual y si es mayor o igual que 5 aumenta en 1 entonces en este caso mira el 166 ¿qué número sigue? 2 es menor que 5 entonces queda igual el 166 y el resto se completa con 6 y ya está aproximado la aproximación sería 166 millones de kilómetros cuadrados en el océano atlántico igual ¿no? la la unidad de millón está acá en el en el 2 entonces el número que sigue es 5 como el número que sigue es 5 cuando es mayor o igual que 5 aumenta 1 entonces tiene que aumentar 1 este 2 aumentó en 3 y el resto completa con 0 y la aproximación sería 83 millones de kilómetros cuadrados en la segunda en el segundo ejercicio nos dan un cuadro para completar la tabla ¿ya? ahí están los números para aproximarlos a las centenas y las unidades de millón por ejemplo acá tengo que saber cuál es la centena unidad decena centena la centena es 7 ¿qué número sigue después del 7? 0 como es menor que 5 se pone el 7 y se completa con 0 y luego a la unidad de millón ¿cuál es? el 8 unidad de millón ¿qué sigue después de 8? 7 entonces como sigue el 7 que es un número más 5 o mayor que 5 tiene que aumentar el 8 a 9 19.000 y está y está aproximado este número la centena es 6 ¿qué número sigue después del 6? el 0 como es menor que 5 queda igual y está se completa con 0 la unidad de millón es 5 ¿qué número sigue después del 5? sigue el 6 como es mayor que 5 o mayor que 5 tiene que aumentar acá en 1 aumentó el número 5 acá la centena es 4 ¿qué número sigue después de 4? sigue 7 entonces tiene que aumentar entonces sería 53 5 0 0 siempre al final 0 0 ¿ya? la unidad de millón es 3 ¿qué sigue después de 3? 4 4 es menor que 5 entonces queda igual dice completa con 0 ya está aproximado ya en la página 49 ejercicio 1 dice pinta el recuadro con la cantidad aproximada a la decena dice la niña he recorrido a la niña el niño he recorrido 358 metros de camino a la decena tienes que ver cuál es la decena unidad decena de 5 ¿qué número sigue después de 5? sigue 8 8 es mayor o igual que 5 entonces tienes que aumentar el 5 a 6 y listo se completa con 0 es fácil muy fácil segundo ejercicio aproxima a las decenas de millar el número de turistas que reciben anualmente el departamento de Arequipa el número es 54.112 y lo voy a aproximar ¿a qué? a las decenas de millar unidad decena centena unidad de millar y decenas de millar la decena de millar es el 5 ¿qué sigue después de 5? 4 4 es menor que 5 entonces queda igual y el resto se completa con 0 50.000 sería la aproximación en ese caso en la número 3 dice aproximar a las decenas en la A las decenas ¿cuál es la decena? unidad de decenas la decena es 7 ¿qué número sigue después de 7? 4 entonces como es menor que 5 queda el 0 queda igual ¿no es cierto? esta es unidad de decenas ¿qué número sigue después del 5? 0 2 2 entonces el 5 queda igual porque el 2 es menor que 5 3 5 0 y ya está ahora en los sistemas de numeración no decimal ya de la página 51 nos habla de otros sistemas de numeración no decimas nosotros trabajamos en sistemas de numeración de base 10 normalmente utilizamos eso porque los números van agregándose de 10 en 10 unidades de cenas van aumentando van multiplicándose por 10 entonces si yo quiero expresar un número en otro sistema de numeración simplemente tengo que dividir y trabajar con los residuos mira ejercicio 1 dice con estos 17 globos forma grupos de 7 e indica cómo se expresa 17 en base de 7 para que no tengas tanto problema simplemente haz una división 17 entre 7 cuánto es aproximadamente 2 por 7 es 14 y si resto acá cuánto queda 3 lo anoto lo recibo acá puedo seguir dividiendo entre 7 no porque ya el 12 es un número menor que 7 entonces ahí termina la operación esto también se separa y se forma un número pero de aquí hacia atrás con los residuos o sea 23 y esto si está en base de 7 es igual a 17 que está en base de 10 ¿no es cierto? la respuesta es 23 en base de 7 si no lo entendiste bien vamos a hacer el ejercicio 2 dice con 23 objetos agrupan los de 5 en 5 y expresan los en base de 5 lo mismo mira 23 lo voy a dividir entre 5 y voy a trabajar igual que en el ejercicio anterior 5 por 4 es 20 ¿no? sobra 3 ya está ya no puedo seguir dividiendo porque si no seguiría saltando otra cifra más ¿ya? tengo el 4 y tengo el 3 entonces sería 43 en base 5 y este es 23 en base de 10 ¿no? no se pone la base de 10 eso lo entiende que está ahí y esta es la respuesta ¿cuál es la condición para yo escribir en un sistema en un sistema de numeración? que estos números sean menores que la base siempre son menores que la base nunca va a haber un 5 o un 6 acá tienen que ser números menores que la base porque cuando yo divido los residuos son menores siempre que el divisor entonces en el eje ejercicio 3 dice pinta los recuadros que contengan números correctamente escritos ¿esto está correctamente escrito? sí porque todas las cifras son menores que 4 puede incluso un 3 por acá pero no un 4 ni un número mayor que 4 esto de acá es incorrecto ¿por qué? porque acá hay un 3 mira siempre en esta base 3 tienen que haber números solamente hasta el 2 puede utilizar la cifra 0, 1 y 2 no el 3 no el número de la base este está bien porque todos son menores que 7 este está bien porque todos son menores que 9 ya este está bien en la número 4 en cada caso escribe la cifra que falta para que el número esté escrito correctamente son posibles respuestas igual que en el ejercicio anterior acá solamente hay cifras hasta 8 porque la base es 9 acá le puedo poner 8, 5, 4 3, 0, 1, 2 pero nunca 9 ni mayor que 9 posible respuesta acá en la base 6 entonces acá números del 0 hasta el 6 puedo ponerle 0 también hasta el 5 no puedo ponerle 6 acá hasta el 5 y en la número 5 dice como se lee cada número me dan este número que yo en el sistema de base 10 lo leo 1103 en el sistema de base 4 porque ahí indica que está en base 4 ya no leo 1103 simplemente leo las cifras 1 1 1 0 3 en base 4 indico la base al final ya el otro se leería 217 ¿no? en base 8 pero yo voy a leer 2 1 7 en base 8 ya esa es la lectura y ustedes tienen que completar hasta la página 51 de su libro